Mientras que los rumores de Lewis Hamilton con una rubia son tan fuertes que Shakira prefiere mantenerse al margen de lo que dicen. ¿Qué si es su nueva novia? ¿Qué si dejó a Shakira? ¿Qué si la relación ya no funcionó? Los protagonistas se han mantenido sin dar opiniones pero fuentes cercanas aseguran que es la nueva modelo de Mercedes y que estaban juntos en el yate por un comercial que estaban grabando.